Esta gente venía de una filial de Buenos Aires a ver el partido de Ñol y Lanús. En el regreso, por Calle Oroño haciéndolo de norte a sur, se le pone a la par una moto con dos masculinos, el de atrás vestiría con una camiseta de central. Se genera una discusión entre los mismos y cargadas, insultos, por ser de clubes rivales, digamos. Y a raíz de eso, dice que lo de la moto lo sobrepasan a la traffic y unos 50 metros antes pegan la vuelta en U y emprenden la marcha en contramano y con dirección hacia la camioneta. Y así es la oportunidad donde el acompañante de la moto efectúa disparos de arma de fuego hacia la combi y a la gente que estaba en el frente. Con el resultado, dos personas óbitas y dos lesionadas.